No sabrás, nunca sabrás lo que es morir mil veces de ansiedad. No podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer. Tus labios que queman, tus besos que embriaran y que torturan mi razón. Sé que me hace amor y que me siente el pez de paz. Sí, yo. Sí, así, así te quiero, dulce vida de mi vida. Así te siento, solo mía, siempre mía. Tengo miedo de perder, de pensar que no es de verte. ¿Por qué esta duda brutal? ¿Por qué me apreves a sangrar? Si en cada beso te siento de pagar. Sin embargo me atormento. Porque en la sangre te llevo. Y en cada instante me brinde amarte. Tienes tus labios besar. Estás clavada en ti, te siento de latir como un puñal en la carne. Y ardiente, impasional, temblando de ansiedad. Quiero en tu corazón morir.